Aquí estamos, marcando la diferencia Link Judy Caminando con Jesucristo tú estuviste Y las fuerzas se me agotaron Y pensaste que fácil era llegar a ella hacia la meta Y pensaste que fácil era llegar a ella hacia la meta ¡Hey! ¡Prosigo a la meta! ¡Al premio del supremo llamamiento de Dios! Corre, corre, hacia la meta llegarás Donde un día, Pablo, llego, tú estarás Como premio recibirás, la corona te llevarás Dame, dame, amado padre, las nuevas fuerzas Cuando veas que ya mis fuerzas se me agotan Porque quiero llegar a ella hacia la meta Por lo demás, me está guardada la corona de justicia La cual me dará al Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman ¡Su venida! Caminando con Jesucristo tú estuviste Y las fuerzas se me agotaron Y pensaste que fácil era llegar a ella hacia la meta Y pensaste que fácil era llegar a ella hacia la meta Camino del Evangelio No es fácil de seguir Pero con Cristo Somos más que vencedores Adelante, mi hermano Héctor, ya estás Por Pichan, aquí, Perú Corre, hacia la meta llegarás Donde un día, Pablo, llego, tú estarás Como premio recibirás, la corona te llevarás Dame, dame, amado padre, las nuevas fuerzas Cuando veas que ya las fuerzas se me agotan Porque quiero llegar a ella hacia la meta Cuando las fuerzas se me agotan Dame las nuevas fuerzas, Señor Porque quiero llegar a la meta Donde un día, Pablo, llego, y recibir la corona de justicia que tienes para mí Mantra, estudio Saludos para mis pastores, Saúl Pérez Santana También para el pastor Ángel de la Cruz Gutiérrez Y para su amada esposa, Diana Carguancho De la iglesia Montesión En Huancayo, Perú Las asambleas de Dios del Perú Bendiciones Saluditos también para mis padrinos Allá en Pichanaki, Perú Willy Solís Y también para su amada esposa, Sonia Andrade Dios me los bendiga Muchas bendiciones Bien, Pedro Más José Pues Lo 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 Gracias.